Mediante operación Nemesis X, la Policía Metropolitana de Villavicencio con su grupo de la seccional de investigación criminal Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logran la captura de nueve integrantes del grupo armado organizado Los Puntilleros del Bloque Meta, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Brigadier General Fabián López Cruz, comandante de la región de Policía Nº 7, nos cuenta más detalles del operativo. Bueno, es un trabajo que realiza la Policía Nacional, son más de seis meses de seguimiento a esta estructura delictiva que se ubica en Acacias, son nueve integrantes, fueron judicializados con orden de captura concierto para delinquir con fines de narcotráfico, esto es coordinado con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de nueve integrantes de esta estructura Los Puntilleros, que es un grupo armado organizado, es el Bloque Meta, se logran estas nueve capturas en Acacias, se captura la cabecilla que es una mujer, alias la patrona o Mercedes, quienes estaban a cargo de generar allí las actividades delictivas y sobre todo el tema de microtráfico en el municipio de Acacias. Este resultado conlleva a afectar en gran parte a esta estructura de los puntilleros del Bloque Meta, nos queda pendiente para desarticular totalmente esa estructura unas 30 capturas, hacemos ese compromiso con la Policía Nacional, hacemos ese compromiso para los colombianos, mantenernos firmes con inteligencia, con judicialización y trabajo articulado con la Fuerza Pública y la Fiscalía para desarticular esa estructura. Hemos logrado 23 operaciones y hemos logrado capturar 56 integrantes de estos y entre ellos dos cabecillas. Nos queda pendiente por reducir y desarticular esa estructura de 31 integrantes aproximadamente que conforman la estructura de criminal Los Puntilleros del Bloque Meta. General, dentro de los detenidos está el hijo de una exfiscal, ¿cuál era la función de esta persona dentro de la organización? Bueno, estos nueve integrantes tienen un cabecilla que es alias La Patrona y Mercedes, los otros son integrantes de esta estructura, están dedicados a diferentes delitos, sobre todo al narcotráfico y se estaban empoderando igualmente de tener el control de los expendios de estupefacientes en el municipio de Acacias. Y pues es una estructura que pertenece a Los Puntilleros, el Bloque Meta, de lo cual pues hace unos años era una estructura más grande, la hemos logrado minimizar con las 23 operaciones que hemos hecho y con las 56 capturas de estos integrantes. Bueno, estamos en proceso investigativo, posiblemente tengan vínculos con la comisión de estos delitos de homicidio en la jurisdicción de los municipios de Acacias, pero es un proceso investigativo que se viene adelantando. General, precisamente. Sí, de los puntilleros, esta estructura se divide en dos grupos, uno que es Bloque Meta y otro Libertadores del Bichada. De estos puntilleros nos quedan 31 integrantes por capturar para desarticular totalmente este Bloque Meta. Y de los puntilleros de Libertadores del Bichada nos quedan aproximadamente otros 40 integrantes por capturar. General, precisamente con la pregunta que le hacía Taren del hijo de la fiscal que fue capturado dentro de este grupo, ¿hay como detalles específicos de las funciones que él tenía en esta organización? Es un integrante más y pues quedó vinculado y tiene su orden de captura por consenso para delinquir con fines de narcotráfico y pues pertenece a una estructura de crimen organizado. Es un grupo armado ilegal que perteneció en otras instancias al ERPAD y después se dividieron en Libertadores del Bichada y Bloque Meta, pero actualmente esta estructura de puntilleros están dedicados al narcotráfico, al microtráfico, a homicidios y a la extorsión. ¡Gracias! ¡Gracias!